No disminuye la llegada de migrantes a la frontera norte de México con la meta de llegar a Estados Unidos. Cada día arriban a la ciudad de Reynosa entre unos 700 o 750. La inminente derogación el 21 de diciembre del título 42, la medida que permite a Estados Unidos expulsar rápidamente a migrantes que cruzan la frontera de manera irregular, complica la crisis migratoria para las ciudades fronterizas como Reynosa. Ahorita contamos con 14 mil familias y aparte tenemos entre unos 6 mil o 7 mil solteros aquí en la ciudad. Para la comunidad migrante es tener una esperanza. Nos alienta a nosotros, la verdad nos alegra pues porque igual nosotros queremos cruzar del otro lado a trabajar. Marcos con su esposa embarazada y su pequeña hija están entre los miles que enfrentan las bajas temperaturas y duermen en casas de campaña, dispuestos a esperar el fin del título 42. Incluso ha llovido bastante, una noche que llovió nos mojamos bastante, igual aguantamos mucho frío. El frío dime y pues tanta agua estábamos todos mojados. El panorama desde Tijuana hasta Matamoros es similar a albergues colapsados y migrantes viviendo en las calles con carencias de baños, techo y alimento. Especialmente en tiempos fríos, arriesgar a los niños, arriesgar a los ancianos y gente descapacitada, lo que está sufriendo en la frontera. Entonces mi pensamiento para ellos es no hay que arriesgarnos. Y mientras Estados Unidos sigue con su frontera cerrada y con el desafío de cómo enfrentará otra oleada de migrantes, el mensaje sigue siendo el mismo. Pero de que se vengan así nada más, que no lo hagan. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.